El sábado en Madrid, en la Plaza Neptuno, a las 12 de la mañana, hay convocada una manifestación de policía para protestar contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Nos está escuchando César Alvarado del Sub. César, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Digo que hay una manifestación el sábado convocada en Madrid. ¿Qué es lo que reivindica la policía? ¿Contra qué quiere protestar? Sí, bueno, la policía no, los agentes de policía. Porque hay que diferenciar entre los policías, los que nos juzgamos la vida y protegemos la ciudadanía, y el estamento, la administración manejada por políticos, por bandos políticos. Es simplemente que no se empeore la Ley de Seguridad Ciudadana, porque al final no es que nos estén desprotegiendo a nosotros, que a fin de cuentas vamos a seguir igual, vamos a seguir trabajando. Al final, al quitar a nosotros las herramientas y la fuerza para trabajar contra los malos, vamos a decirlo así, al que se desprotege es al ciudadano. Por supuesto que a los que lo legislan y meten modificaciones que viven en chalés y en muros y en pisos de 400.000 euros, pues a ellos no les afecta. Pero al currito, al trabajador, a la persona que vive en el barrio, a ese es al que le va a afectar. ¿Cuáles son los puntos más lesivos, digamos, los puntos que más perjudican a la labor de los agentes de la policía? A ver, bueno, está la parte de la que no hace falta la comunicación de las manifestaciones espontáneas y demás, pero bueno, sobre todo es el tema de las identificaciones y cacheos. Ahora que está tan de moda, que se está viendo tanto el tema de machete, de armas, incluso de fuego, armas blancas, nos van a cohibir bastante el tema de identificar a individuos y cacharlos y registrarlos. Que a fin de cuentas no lo hacemos porque nos divierten y nos gusten. Es que encontramos armas blancas que luego apuñalan, que luego matan a nuestros hijos o amenazan para poder violar a una chica. Otro tema también que parece una tontería, pero daña mucho, es el tema de que ahora pretenden que las identificaciones que hagamos en comisaría, cuando no podamos identificar a una persona en la vía pública y la traslademos a comisaría o a comandancia a efecto de identificación. Aparte de que tenemos un máximo de dos horas para identificar, que eso significaría retraer recursos de la comisaría, retrasando denuncias, detenidos, en fin, un montón de procesos. Pero además tendremos que hacer de taxista, que es devolverlo al sitio donde se encontró a esta persona. ¿Qué implica esto? Que estás impidiendo que un indicativo pueda estar en la calle. Y eso se puede alargar desde que llegas a la comisaría hasta que puedas llevarlo de vuelta desde media hora a dos horas o tres horas. Imaginemos un sitio de guardia civil donde hay solo una o dos patrullas de guardia civil. Si la tienes ocupada por tener que devolver al individuo que no va identificado como tiene que ir, estás retrayendo de que pueda asistir a una persona en riesgo, en peligro, tanto que dicen de proteger a las mujeres, a una mujer que estén maltratando, por ejemplo. Con su tema es el tema de las grabaciones. A nosotros no nos importa que nos graben, si a fin de cuentas estamos acostumbrados. Pero lo que ahora se está reduciendo es la pena por ello. Lo que pretenden es que simplemente la difusión ni siquiera esté prohibida la difusión, salvo que haya algún peligro manifiesto para la gente. Ya el simple hecho de que a mí me graben y a mí me saquen en algún lado sin mi consentimiento, ya va a ser un peligro para mí. Porque probablemente a lo mejor la persona que lo ha hecho no tiene esa mala intención. ¿Ahora con esta nueva ley se puede grabar una actuación policial como se ha estado haciendo hasta ahora y además se puede publicar la cara incluso de ese agente de la policía? Sí, hasta ahora se puede, no hay problema. De hecho, a mí, por ejemplo, personalmente a mí no me importa porque yo estoy tranquilo con mis actuaciones como el resto de compañeros. Lo que ahora se pretende no castigar es la difusión. Antes difundía si podía entenderse que podía ser con una mala intención, vamos a dejarlo así. Ahora tiene que estar muy claro que exista esa mala intención. Pero claro, el simple hecho de publicarlo ya das pie a que la cara de ese policía, de esa gente que tiene sus hijos, que va a llevar a los niños al colegio, que va a entrenar a cierto sitio, va a estar expuesta para cualquiera. Pero le estás poniendo casi una diana, le estás poniendo. No, no, casi no, le estás poniendo una diana porque yo ahora ese policía va a un gimnasio donde hay uno que es un salvaje, que tiene simplemente odio y asco hacia la policía, pues ya lo tiene ahí, dice, no lo conoce de nada, pero ya sabe que ese es policía o ya sabe dónde van sus hijos. Al final es exponer a trabajadores por hacer su trabajo. Yo creo que existen ya los medios, tanto dentro de la policía como fuera, administraciones de justicia y demás, para que el policía que se sobrepase, pues por supuesto nosotros somos los primeros que los cogemos y los ponemos a disposición judicial. Yo creo que hoy en día eso de la policía mala, represora, que intenta esconderse, yo creo que eso ya hace mucho que ya pasó, que es que no hay excusa para ello. Pues le deseo toda la suerte del mundo, desde luego, porque creo que es una manifestación que reivindican algo que es muy lógico, ojalá que les hagan caso, que haya mucha afluencia y que es complicado también, te digo, que al final los políticos que escuchen a la calle, que es algo que tendría que ser lo normal, pero que en algunas ocasiones brilla por su ausencia y que los políticos al final van con su ideología y escuchan poco a la calle, pero yo creo que es algo muy lógico lo que están ustedes reivindicando, así que toda la suerte del mundo y ojalá les den los medios que ustedes necesitan y que han reivindicado también en muchas ocasiones, ya no solo por la ley de la seguridad ciudadana, sino también por todos esos medios que están reivindicando y que necesitan para que haya seguridad en la calle y que a veces por motivos presupuestarios, pero sobre todo por motivos políticos y ideológicos, no se lo dan. Gracias César Alvarado. Muchísimas gracias a vosotros. Yo creo que es algo muy normal lo que pide la policía, que es trabajar, como lo está haciendo hasta ahora, en unas condiciones que sean fáciles también para ellos, pero que no les estén continuamente limitando sus actuaciones, porque claro, al final hay veces que se encuentran en situaciones en las que están con las manos casi atadas para actuar. Además, cabe también recordar que ellos no pueden hacerse fotografías y subirlas en sus propias redes sociales, o sea, es que encima estamos hablando de que no tiene sentido. O sea, yo no me quiero exponer de cara al público, hay gente que sí, que no le importa porque entienden que hacen un bien a la sociedad y no importa que suban una fotografía suya vestida con un uniforme, eso te puede multar, pero luego sí hay una libertad de que en la calle cualquier persona pueda subirte. Yo, por ejemplo, como investigador, como detective, hay veces que evidentemente puedes estar en riesgo porque puedes enjuiciar a una persona en cierto momento, pero estas personas que están todo el día en la calle y que también es verdad que han metido presos a cualquier individuo de su propio barrio, ¿cómo convives con eso? ¿Cómo convives con eso? Pues ya lo saben, el sábado en la Plaza Neptuno de Madrid a las 12 de la mañana, esa manifestación contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¡Gracias!